Estamos armando en el predio, en la parte externa del hospital militar regional Comodoro Rivadavia, con el poliequipo que tenemos, una unidad de hisopado con personal, con bioquímico y enfermera profesional del hospital, donde vamos a hacer un corredor seguro en esa zona, donde vamos a dar el servicio ese de poder reforzar, hacer hisopado a la gente, que no va a entrar directamente al hospital, sino que lo va a hacer en la parte externa, por eso se llama corredor seguro, donde se va a ejecutar esa actividad para colaborar con lo que se está llevando adelante en el nivel provincia. Y también, dentro de nuestras limitadas capacidades de personal, estamos dando algún tipo de apoyo de personal de sanidad a los centros intermedios. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.